Bienvenidas tejedoras y tejedores del mundo. En esta ocasión traigo la segunda parte del cojín infantil. Si es la primera vez que visitas el canal, que sepas que en la lista de reproducción podrás encontrar todos los proyectos que hemos realizado durante este tiempo. Si no sabes llegar a la lista de reproducción, pues no pasa nada, déjamelo en comentarios y te explicaremos cómo. Para la segunda parte y los elementos que nos quedan, tenemos que saber tejer en círculo. ¿Quién sepa tejer en círculo? Bueno, pues que salte unos minutos del vídeo. Y para quien no lo recuerde, pues vamos a recordar cómo se tejía en círculo utilizando el vídeo del monedero redondo. ¿Empezamos? Hacemos un arito de 4 puntos y cerramos con un punto deslizado. Para la primera vuelta, haremos puntos altos o puntos bajos, depende de la labor, un total de 8 o de 12. En este caso es 8 puntos, pero depende de la labor podemos poner 12 puntos. Cerramos con un punto deslizado. La segunda vuelta la voy a hacer con puntos altos, entonces subiremos 3 cadenas y haremos un aumento en cada punto. Un aumento significa tejer 2 puntos en el mismo punto. Al final tendremos un total de 16 puntos o de 24 puntos si empezamos con 12. ¡Gracias! ¡Gracias! Cerramos con un punto deslizado y subimos 3 cadenas. En el caso de que queramos hacer puntos bajos, subiremos una cadena. Pero ahora vamos a subir 3 cadenas. Entonces, en la tercera vuelta, la serie será un punto tejido solo, un punto aumento. Es decir, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ya sabéis, un aumento significa tejer 2 puntos en el mismo punto. Cerramos con un aumento. Cerraremos con un punto deslizado en la tercera cadena. Cerramos con un aumento. Cerraremos con un aumento, un aumento. Para la cuarta vuelta volvemos a subir 3 cadenas porque vamos a realizar también con puntos altos. Y la serie que vamos a seguir es dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento. Y ahora que ya sabemos tejer en círculo, podemos empezar a realizar todos los elementos que nos faltan del cojín, el sol. Habremos tejido tres vueltas de puntos altos y ahora vamos a hacer los rayitos de nuestro sol. Subimos seis cadenas y volvemos con un punto deslizado, así, volvemos con un punto deslizado. Luego un punto bajo, un medio punto, o media vareta como le queráis llamar, un punto alto. Y un punto alto doble. De esta forma habremos hecho un piquito, que será un rayito de nuestro sol. Nos saltamos tres cadenas y en la cuarta vamos con un punto deslizado. Para cada piquito tenemos que hacer lo mismo, subimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Volvemos saltándonos una cadena, saltamos esta y volvemos con un punto deslizado. Ahora un punto bajo, un medio punto, un punto alto. Y por último, un punto alto doble. Nos saltamos ahora tres cadenas y en la cuarta hacemos un punto deslizado. Seguiremos esta serie hasta el final de la vuelta. Y bien, este será nuestro sol. La amapola. Para hacer la amapola haremos una primera vuelta de puntos bajos, en este caso se queda bastante grande, porque la lanita era más gruesa, pero podéis hacer puntos bajos o puntos altos. Un total de doce. Y después haremos nuestra segunda vuelta de aumentos. Ahora os explico cómo hacer el centro de la flor. Es muy sencillito. Tomamos una aguja lanera y simplemente vamos a hacer un nudito. Aquí podemos aprovechar, como os dije, los trocitos de lana que tengamos de labores anteriores. Pasamos la hebra y hacemos un nudito. Hacerlo con lana doble, con hilo doble y listo. Este será el centro de nuestra amapola. El girasol. Para hacer el girasol también tendremos preparado ya un círculo en el que la primera vuelta la he hecho de puntos bajos y la vuelta de aumentos la he hecho con puntos altos. Ahora vamos a tejer los pétalos. Subimos tres cadenas, bueno, la de enganche y dos cadenas más. Ahora hacemos un punto alto en el siguiente punto. Y paso al siguiente punto. Y paso al siguiente punto. Con un punto bajo. Repetimos para cada pétalo esta serie. Dos cadenas. Un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas. Un punto alto donde tejimos el punto anterior. Hacemos una especie de V. Dos cadenas. Y nos pasamos al siguiente punto. Con un punto bajo. Repetimos. Dos cadenas. Dos cadenas. Un punto alto en el punto posterior. Dos cadenas. Un punto alto en el mismo punto donde tejimos anteriormente. Dos cadenas. Nos cambiamos al siguiente punto y cerraremos con un punto bajo. Esta es la serie que vamos a llevar hasta el final de la vuelta. Luego estos piquitos, bueno, pues se van quedando así. Dependiendo del hilo que utilicéis, bueno, pues se va a quedar ya perfecto. O lo vais a tener un poco que ayudar. Para terminar, hago dos cadenas y lo uno con el pétalo anterior con un punto bajo. Cierro. Y ya estaría listo nuestro girasol. La mariposa. Para hacer la mariposa, voy a hacer un nudo. Subo tres cadenas y cierro con un punto deslizado. Subo dos cadenas y hago dos puntos altos. Subo dos cadenas y bajo con un punto bajo. Ahora voy a subir tres cadenas y voy a hacer un punto alto doble. Hago ahora dos cadenas y me regreso aquí y hago un punto deslizado. Este será el piquito del ala. ¿Veis? Ahora hago otro punto doble. Tres cadenas. Y me bajo con un punto bajo. Así quedaría nuestra ala de atrás y nuestra ala de adelante con su piquito. Luego, repetiré. Repetimos la serie. Tres cadenas y ahora vamos al revés. 2 cadenas para nuestro piquito y regresamos aquí con un punto deslizado otro punto alto doble bien, 3 cadenas y cerraremos otra vez con un punto bajo ahora en la alita de atrás 2 cadenas, 2 puntos bajos, perdón, 2 puntos altos 2 cadenas y me bajo con un punto bajo cierro y ya puedo cortar la hebra como veis es muy sencillita bueno vamos a hacer ahora el cuerpo de nuestra mariposa podéis simplemente atar así los hilos o podemos hacerlo un poquito más elaborado tomamos una hebra del color que queramos y nos venimos abajo de la mariposa pincharemos para hacer una cadeneta pinchamos y por debajo tomaremos la hebra las sacamos como son distintos grosores bueno pues me cuesta un poquito pincho, saco por la cadena pincho saco por la cadenita si se deja como estoy aprovechando lanitas pues bueno son grosores diferentes y ahora ya al final por aquí detrás saco la cadenita hago una nueva cadena y ya puedo veis era una hebra muy cortita pero bueno me ha venido bien para este proyecto ahora ya lo que hacemos es la parte de atrás la le hacen veis la anudamos por eso hay que dejar atrás un poco un poco de lana porque ahora vamos a hacer un nudito dos nuditos bueno me parece hasta poco tres nuditos cortamos al tamaño que queramos y ya tenemos hecha la mariposa ahora vamos a hacerle una cadenita para que cuando la pongamos en el cojín bueno pues se pueda jugar quien quiera coserla al cojín la puede coser pero en mi caso había decidido pues hacer una cuerdita de cadeneta todo lo larga que vosotras y vosotros queráis y la voy a atar a un lateral del cojín para que quede como suelta para que pueda volar y para que se pueda jugar con ella así quedaría nuestra mariposa con su cuerdita una vez que ya tengamos todas las piezas puestas donde queremos las coseremos las flores quizá que yo las cosería por el círculo para que queden los pétalos un poco sueltos y la mariposa la pondremos pues donde nos apetezca si queréis coserla bueno pues si queréis coserla quizá tendríamos que haber hecho una cadeneta no aparte sino una cadeneta cosida al tejido pero si la dejamos así suelta pues puede revolotear la ponemos en el lado del cojín que nos guste y bueno pues este sería el final espero que os haya gustado mucho el vídeo que seguro que lo personalizáis con muy buen gusto y bueno pues gracias por vuestra suscripción por vuestro like que apoya mi trabajo y nos vemos en el siguiente chao